Si bien la Corte se esmera en decir en el fallo que es para el caso concreto de la señora García, no deja de ser un precedente muy importante para todos los jubilados y pensionados, tanto nacionales como provinciales, que actualmente se encuentren pagando el impuesto a las ganancias. Eso es importante, doctor, porque por ahí el jubilado o el familiar jubilado escucha, ah, escuchá, mamá no va a pagar más, el abuelo no va a pagar más. Esto abarca a jubilados nacionales, provinciales, para aclarar bien, ¿no? Sí, vamos a aclarar bien, abarca a jubilados y pensionados también, porque abarca también a las pensiones, tanto nacionales como provinciales, porque si bien el tributo es nacional, los jubilados provinciales que superan el mínimo no imponible lo pagan a ese impuesto, la caja actúa como agente de retención y por lo tanto le descuentan el impuesto, también es para ellos un precedente importante, pero no va a ser automático, no es que mañana ya le van a dejar de descontar el impuesto a las ganancias. Esto es un fallo en un caso concreto que declaró la inconstitucionalidad de la ley, específicamente para la señora García, para lo cual las personas que se consideren en igualdad de situación van a tener que recurrir a la justicia por medio del trámite adecuado para obtener la misma declaración de inconstitucionalidad en el caso particular de cada uno. Se va a llenar de demandas, ¿no? Y hay aproximadamente 300.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones en condiciones de hacer este reclamo porque están aportando todos los meses en concepto de impuesto a las ganancias. Una cifra que aumentó el año pasado porque hasta el 2017, a partir de la suba del mínimo no imponible, pagaban aproximadamente 100.000 jubilados. En el 2018 pagaron cerca de 300.000, 297.000, a partir de una modificación a la ley que introdujo el gobierno nacional que dijo que iban a pagar los que perciban jubilaciones y pensiones que superen los seis haberes mínimos. O sea, 10.400 pesos del haber mínimo multiplicado por seis te da 64.200 pesos, que es lo que es el mínimo no imponible. Los que cobren por encima de ese mínimo pagan el impuesto a las ganancias. Teniendo este precedente donde la Corte es clara en el sentido de decir que así como está redactada la ley, es inconstitucional porque no respeta otros factores de ponderación que tiene que tener en cuenta como por ejemplo la edad, los ingresos, el estado de salud o la discapacidad del sector vulnerable que son los pasivos tiene que ser reformada esta ley. Y por eso no solo que hace lugar a la demanda de la jubilada sino que remite, da noticia al Congreso para que sancione una nueva ley que tenga en cuenta todos estos factores que la Corte pide para que la norma sea compatible con los derechos constitucionales de los jubilados. Y en ese sentido, quiero ser claro en el mensaje, la Corte no dice que ningún jubilado tiene que pagar impuesto a las ganancias. ¿Estamos? No es que ningún jubilado tenga que pagar. Lo que la Corte dice, que en el caso particular de esta señora García es inconstitucional porque no se respeta la particular situación de vulnerabilidad que está esta señora y que pueden encontrarse muchos jubilados también. Gracias. 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 Gracias.